Prr Eso es por ley Fumando sabor con tu villa Eso es por ley, ley Haciendo tickets con cojones Eso esa por ley Mani, nunca andamos en ley No estamos en ley, ley Eso por ley Siempre con la cortsy en los palos Eso es por ley, ley Haciendo tickets con cojones Eso es por ley Mani, nunca andamos en ley No estamos en ley, ley A tu mujer le hago las cincuenta sombre grey Haciendo ticket como Yankee, eso es por ley Los tambores en los M16, eso es por ley 200 mil euros